bueno desde hace un tiempo he estado viviendo episodios no muy claros creo que tengo un trastorno de personalidad o algo teniendo mi novia estuve hablando muchas veces con jane y era mi mayor fantasía tanto así que mi novia se dio cuenta y me dejó pero todo esto no era por mí realmente el culpable es rick billy ese desgraciado siempre se apodera de mi mente y me induce a hacer cosas que no son propias de mí tú te quedaste aquí 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 dentro de mi alma y esperándote allí 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 sólo en mi cama si cada noche es peor que la anterior en tu lado de la cama todavía está tu olor y cada día se vuelve un reto amor si no estás a mi lado todo es mucho peor y ya yo sé que sin ti sin ti sin ti sin ti nada funciona y hasta el cielo se me pone gris bebé pero pronto vendrá la aurora sigo fumando como un loco en el balcón borracho por el ron queriendo hacerte el amor y tu presencia sigue en esta habitación las paredes me hablan de ti y todo me habla de ti nunca fui bueno para cambiar pero por ti estaba dispuesto a ser alguien casi perfecto aunque nadie importa si al final el ser humano sólo juzga al prójimo por sus defectos yo sabía que un día al final iba a llegar pero nunca imaginé que iba a ser tan pronto y pensando en ti y en tu sonrisa me torturo y te lo juro que me siento como un tonto todo fueron tantas noches de desvelo yo comiéndome tu cuerpo entero pero todo entre los dos fue pasajero el cariño muere y el tiempo se agota quiero que sepas que siempre fui sincero que contigo supe de amor verdadero y sé que en tu vida yo no fui el primero pero soy quien me volte con la boca aquí 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 dentro de mi alma y yo esperándote allí 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 solo en mi cama si cada noche es peor que la anterior en tu lado de la cama todavía está tu olor y cada día se vuelve un reto amor si no estás a mi lado todo es mucho peor y ya yo sé que sin ti sin ti sin ti sin ti sin ti nada funciona y hasta el cielo se me pone gris bebé pero pronto vendrá la aurora sigo fumando como un loco en el balcón borracho por el ron queriendo hacerte el amor y tu presencia sigue en esta habitación y ahora como le explico a mi corazón que tu te marchaste y no vas a volver dame una clase para olvidarte amor y no seguir sufriendo por el ayer dime como le explico a mi corazón que tu te marchaste y no vas a volver dame una clase para olvidarte amor y no seguir sufriendo por el ayer y yo esperándote allí 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 solo en mi cama si cada noche es peor que la anterior en tu lado de la cama todavía está tu olor y cada día se vuelve un reto amor si no estás a mi lado todo es mucho peor por el ayer